Pues que tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en Fazvideos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga Fabi, como están? Mira en esta cápsula te voy a decir como puedes planchar tu lo que es el forro de tu chamarra para que no se te queme, para que el forro no se quede en la plancha vas a utilizar esta plancha de hecho en lo mínimo y vas a, si ves ya está mojado el forro velo, ya está mojado el forro, entonces vamos a pasar la plancha ve, vamos a pasar la plancha, veen, a manera de que se le quite lo arrugado, ve con mucho cuidado, que te fijes que el forro no se quede porque acuérdate que si se queda el forro, pues lo que vas a hacer es que se le va a hacer un hoyo aquí al forro de tu chamarra y se ve feo, ve este ya está planchado y de este lado no, entonces vamos a planchar de este ladito, vamos a ver como queda y ve como se empieza a alisar tu forro, acuérdate que como mujer tienes que tener mucho cuidado que pues no se derrompa tu chamarra, que no se vea arrugada, que tu forro se vea pues coqueto, verdad cuando te pongas las cosas mis amigas y amigos de youtube acuérdate que estás en fat videos y estás aprendiendo otra cápsula con tu amiga Fabi suscríbete a mi canal, soy un corazón rojo de fondo negro, dale like sigue haciendo crecer mi canal, mándame tu like, tu pulgar arriba y tu comentario mira, ve, fíjate que lisito de todas maneras, si te fijas, este de aquí ve, aquí está muy muy arrugado el forro y si te fijas, aquí ya está lisito ve que bonito se ve y ya que planches todo el forro de tu chamarra vas a voltear tu chamarra y la vas a planchar por la parte de enfrente mis amigas y amigas de youtube entonces siempre hay que ser coquetas hay que tener la ropa bien para que uno se vea coqueta ve aquí por ejemplo no le puse agua y no la estoy este recargando mucho la plancha si ve, que bonito se ve el forro alisado y no este arrugado por acá está arrugado y aquí está liso ve, rápido lo puedes hacer plancharlo bien que se vea vuelta tu chamarra mis amigas y amigos de youtube acuérdense que siempre hay que tener las cosas bien hechas verdad para ver y no te cuesta nada de hecho mira, ya está más o menos liso de acá también ya está liso y si te fijas por acá está súper arrugado entonces liso y arrugado entonces así se plancha el forro vas a utilizar el burro de plancha tu plancha que no esté muy caliente más o menos así entonces y lo vas a pasar a modo de que no el forro acuérdate no se pegue con la plancha nosotros como mujeres debemos ser coquetas cuando nos ponemos las cosas mis amigas y amigas yo ojalá que te haya gustado este video quítate el estrés sé feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien se me olvidaba enseñarles vamos a a voltear la chamarra y mira de este lado que se ve un poquito arrugado mis amigas vamos a ponerle la plancha para que veas aquí en este ladito nada más este cuadrito como se empieza a alisar ya viste aquí todo arrugado y aquí liso entonces así vas a planchar tu 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 chamarra vas a empezar a planchar tu chamarra mis amigas amigos de youtube entonces bueno acuérdate tienes que tener la plancha un poquito baja como te enseñé y bueno hay que hacerlo bien hay que ser coquetas mis amigas y amigos de youtube para que siempre vayan bien vestidos ok entonces vamos a poner aquí la plancha y mira se empieza a alisar ya viste se empieza a alisar aquí ya está liso y aquí está arrugado bueno espero que les haya gustado esta cápsula y nos vemos hasta la próxima que estén muy bien bye bye